Cinco minutos faltan para las tres de la tarde, ya nos metemos en la actualidad de la Universidad Católica, nuestros tenores también en ADN Deportes comentarán el grupo de Chile en la Copa Centenario de Estados Unidos a mediados de año, pero fue partidazo el día sábado en el Teniente de Rancagua y estamos con la gran figura de O'Higgins de Rancagua, Gastón Lescano, autor de dos goles. ¿Cómo le va, Gastón? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Me imagino que muy contento con su actuación y con el triunfo del equipo el fin de semana. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que muy contento porque logramos un triunfo importante ante un rival de mucha jerarquía, que venía puntero, que venía con muy buena actuación, así que la verdad que muy contento por eso. ¿Cómo te gusta definirles, Cano? Y te lo pregunto porque te he visto muchos goles con distinta facilidad, enganchándose adentro, rematando desde afuera, haciendo diagonal, como centro delantero. ¿Cuál es tu jugada donde te sientes feliz? ¿Hay muchas que te metes hacia adentro y rematas al palo del arquero? ¿O a veces al segundo palo? Sí, sí, por ahí han visto más que nada de afuera hacia adentro, que me tiro más que nada a buscar un poco más de juego y no me quedo tan pegado a la banda, ya que soy extremo y todo, pero no, por ahí no trato de quedarme siempre en la banda y siempre meterme, trato de meterme más para el medio, como para buscar un poco más de juego y se me han dado varios goles de esa manera, de esa manera, buscando la pelota del extremo hacia tirándome más que nada para el lado del 9. Gastón, así como ustedes lo deben tener muy claro que el 8-1 contra la Universidad de Chile fue un partido anormal, con un resultado poco común y que no tiene mucha lógica para la realidad de O'Higgins, en un momento, también el sábado, el 4-0, ¿no les pareció que era demasiado tomando en cuenta cómo se había dado el partido con Católica? Sí, con respecto a lo que vos decís, el resultado por ahí del 8-1 que tuvimos, creo que, como decís, hoy en día ya no hay esa diferencia de resultado de un equipo a otro, creo que es muy difícil encontrar por ahí un partido de esa magnitud, y es que yo estoy convencido que entre un equipo y otro no hay esa diferencia, pero bueno, son partidos que se dan y ya pasó, nos costó salir de esa, pero bueno, con respecto ahora a lo que pasó el fin de semana, creo que nosotros fuimos contundentes a la hora de atacar y convertir, cosa que no nos venía pasando en partidos anteriores, por ejemplo, con Wander nosotros terminamos perdiendo un partido en el cual en el primer tiempo teníamos que haber sido un 3-1 tranquilamente y lo terminamos perdiendo por falta también de contundencia a la hora de definir, que la tuvimos este sábado, la tuvimos este partido con Católica y creo que fue clave, fue clave porque nosotros sabíamos que teníamos que lastimarlos sí o sí porque ellos vienen dulce a la hora de hacer goles y obviamente que tienen jugadores de jerarquía, así que creo que fue clave la contundencia que tuvimos. Bueno, ¿y qué pasó al final? ¿Por qué Católica tiene chances de hacer tres goles? Sí, creo que nosotros, no sé si no nos relajamos, pero sufrimos por ahí el cansancio, por ahí creo que también quedamos con un jugador prácticamente menos en la mitad de la cancha, que fue Juan Fuente, que es un jugador importante para nosotros en la marca, en la recuperación, creo que este partido fue muy decisivo, tanto él como Ale Márquez, y creo que ellos también tiraron o pusieron casi toda la gente inofensiva a las que tenían y obviamente son grandes jugadores y lograron descontar y conseguir esos goles, pero después creo que el equipo dejó todo en la cancha, creo que la actitud, el despliegue que tuvo fue importantísimo y creo que por ahí el desgaste que se hizo a la hora de recuperar el balón, creo que a los últimos minutos nos pasó a factura. Gastón Lescano, tengo la sensación de que usted es más diestro que zurdo, pero no tiene problema para invocarla con la izquierda, ¿no? Sí, sí, soy diestro, digamos, pero bueno, cuando me queda para la zurda soy de pegar, por ahí como un caradura sería, pero he convertido varios goles con la zurda, así que dentro de todo la manejo bastante bien, así que ojalá sigamos de la misma manera. ¿Ídolo como goleador desde niño? ¿Cómo? ¿Cuál es su ídolo como goleador desde niño? Y yo seguía, más que nada, me gustaba mucho Ariel Ortega, yo desde chico siempre fui más que nada fanático de él, obviamente que después, por ser también hincha de arriba, obviamente seguía a Francesco Lizala, obviamente jugadores que lo he seguido por ser hincha de arriba, más que nada. Y la última, Gastón Lescano, usted tuvo un paso por Cobreloa, dejó muy buena impresión, de hecho esa campaña le permite llegar al equipo de Rancagua. ¿Qué piensa de lo que vive hoy institucionalmente Cobreloa? ¿Está complicado? Sí, 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 la verdad que por ahí es muy doloroso el momento que está pasando, sé que es un momento complicado, difícil, más allá de todo, tienen que salir adelante y lo van a hacer, es un club grande, es un club que tiene mucha historia, mucha gente, y creo que van a revertir la situación y van a volver a hacer el Cobreloa que siempre fue acá y tanto a nivel local como internacional. Mi paso fue muy bueno, la gente me brindó todo su cariño, así que le deseo lo mejor y ojalá que, se vuelva a repetir, que salgan adelante y que sea el Cobreloa que todos quieren acá en Chile. Lleva cinco goles, es el segundo artillero en la tabla de goleadores, el Nico Castillo va a estar un mes fuera, piensa descontar distancia me imagino, Lescano, ¿no? Sí, no, pero se despegó, ya está lejos de los goles, yo ojalá pueda seguir marcando, pero bueno, lo importante es que el equipo gane y yo siga con buen nivel y ayudando al equipo, tanto sea con goles como a la hora de asistir, de defender y de quitar balón, así que estoy contento más que nada por eso, después el gol llega solo, pero hay que mantener el nivel más que nada en lo grupal, que es lo que nos va a dar fruto para lo que viene. Gastón Lescano, delantero de O'Higgins, de Rancagua, gracias por este minuto para conversar con ADN Deportes. Bueno, bueno, abrazo grande y buenas tardes.